En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña que contaba 14 años solía jugar con la ouija. Me echaba espuma por la boca, por la nariz. Lo que sea, la ha poseído mi hija. Mi hija ha sido poseída. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Opino que hay dos energías. Una de la chica, que al fin y al cabo la veo buena, pacífica, y otra energía, pues, que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. ¡Qué jefa! Está arrugada la puta camiseta, de loco. Está muy arrugada, ¿cómo la veis vosotros? O sea, le pago a una tía para que venga a los putos lunes a planchar la puta ropa y me tiene que dejar la puta ropa así, ¿de verdad? Pedro, cálmate, Pedro, ¿no? Vale, ya sé que tienes, sí, 1.400 casi en YouTube, 40 en Twitter. Ya lo sé, ya lo sé, Pedro, todo eso. Pero cálmate, por favor. La humildad, por favor, no te pongas así en agresivo. La gente va a perderla en ti, que te está valiendo muy bien esto, que tú eres humilde, siempre has sido humilde y buenas personas. Da igual la chica que no haya podido planchar bien. Bueno, chicos, no pasa nada. Hablo con ella mañana, el próximo lunes cuando venga, y hay que ser humilde y hablando la gente se entiende, ¿vale? Está despedida, pero yo le voy a pagar el finiquito y todo lo que le corresponda, ¿vale? Pero no pasa nada. ¡Qué familia! ¿Cómo estáis? Vengo a hablar de un tema que seguramente va a ser el vídeo menos visto del canal, seguro, porque quiero tocar un tema que me ha dejado loco, ¿vale? Luego ya os voy a explicar por qué, porque he seguido el tema desde pequeñito. Yo era, antes era pequeño, ¿no? Y delgado, yo no nací así, de mi madre. O sea, ¿cómo va? Hostia, si mi madre, yo saliera así de golpe de mi madre, mi madre pesaba 50 kilos, podría morir mi madre, ¿no? Yo era pequeño y fui creciendo. Pero cuando era pequeño y delgado, no tenía barba, bueno, me salían unos pelillos aquí. ¿Sabéis eso? Que cuando te salen los cuatro pelillos aquí, te dicen los amigos, afeítate, afeítate, que sales más. Y fui afeitándome así, rápido, rápido, y he perdido el control, colega. Pero bueno, cuando era pequeñillo, salió el tema del expediente Vallecas, ¿vale? Voy a explicar rápido lo que es, ¿vale? El expediente Vallecas fue un expediente en Vallecas, ¿vale? Un barrio obrero de Madrid, al sur de la periferia de Madrid, ¿no? La gente así, como habla, tan correcto. Y, sobre todo, el caso estuvo en una casa humilde, ¿vale? De nivel bajo medio, porque es que me hace mucha gracia aquí los psicólogos. Voy a hacer un inciso aquí. Los psicólogos dicen, no, es que eso pasó, claro, pero pasó ahí en esa casa porque era una casa de nivel medio bajo, ¿vale? Yo le voy a decir al señor psicólogo si es que los que somos nivel medio bajo, que yo me considero, somos subnormales o retrasados mentales. O es que a nosotros, si vemos un puto fantasma o vemos una ventana que se abre, se cierra sola, o una bombilla que explota, al ser de nivel medio bajo, si es que somos subnormales y no podemos eso deducir que puede haber un espectro, puede haber algo paranormal en nuestra casa. Porque es que me da rabia que siempre los parapsicólogos dicen, si os fijáis, siempre suelen pasar estas entidades en familias destructuradas o nivel medio bajo. O sea, parece que los putos fantasmas solo vienen a nuestras casas, ¿vale? Los ricos, no, Julio Iglesias y compañía nunca tienen fantasmas. Pero bueno, quería hacer un inciso porque siempre estamos con el puto nivel medio bajo, ¿vale? Entonces, había una familia ahí en Vallecas, la familia, la madre de la Concepción, padre no me acuerdo, fíjate tú como me hago los guiones de los vídeos de YouTube, ¿vale? Pero sí que me es otra historia, entonces por eso no me hace falta. Entonces la chica, Estefanía Lázaro, era una chica que iba al instituto y que con 16 años con las amigas se dedicaba a hacer Ouija. Lo normal, ¿vale? Lo normal, yo con 16 años también hacía Ouija todas las tardes, ¿no? O sea, para mí lo normal era irme a comer pipas, ¿no? Escribir SMSs, SMSs y mirar el Messenger, enviar zumbidos a la tía que me gustaba, a ver si contestaba de una puta vez. Pero bueno, allí parece que en Vallecas lo típico era hacer la Ouija. Entonces a mediados de los 90 la chica esta, como digo, con las amigas hacían la Ouija, tenían un tablero, ¿no? Con las letras y un vaso. Entonces el vaso se movía y una vez pillaron miedo y levantaron el delante de tiempo y salió un humo negro que fue directo a parar a Estefanía Lázaro, ¿vale? O sea, no sé si es que cuando quitó el vaso dice, ¡ah, qué miedo! Y se fue todo el humo negro para adentro. Entonces la tía respiró el aire negro este, el espectro o lo que sea, y los días posteriores empezó a tener una actitud diferente, una actitud agresiva, cambió por completo, dice la madre y el padre y los hermanos. Entonces al equis tiempo, una noche enfermó. Llamaron a la policía y la policía se presentó en el domicilio, ¿vale? Hubieron fenómenos paranormales, como un mueble bar que se abrió de golpe, pisadas, tiraban piedras en el patio donde dormía ella y se asomó la policía y no veían nada. Entonces el crucifijo de la pared empezó a dar vueltas. Eso se llama expediente X porque la policía se presenció en el lugar y no expediente X como la serie aquella que viene en ovnis, extraterrestres, etcétera, en mi casa, como el Ete, no. Es que expediente X se catalogó como un hecho que ellos no han podido explicar, ¿vale? Expediente X es un hecho que han llegado al piso, han visto cuatro movidas, se le han puesto el objeto así y le han sacado la pipa y ¿a qué disparamos si no hay nada? Entonces todo eso queda archivado en los documentos de la Policía Nacional o de la Policía Civil, lo que sea, la Guardia Civil, lo que sea, en Madrid. Entonces, este hecho fue súper famoso, ¿vale? Estuvo Iker Jiménez, estuvo Jiménez del Oso y estuvo sobre todo un ser muy peculiar que se llamaba Profesor Tristan Breaker, que aquí... Bueno, yo voy dejando fotos aquí al lado de mi cabeza. Me echo un poquito más para aquí, ¿vale? Para que quiepan, ¿vale? Entonces, el ser, como digo, Tristan Breaker, era un farsante que iba por las televisiones diciendo que era poco más que había luchado contra el mundo paranormal. Había hecho inventos y todo, creó el Bobby, el Bobby era como una pistola, ¿vale? Que llevaba un tanque de agua y una luz roja. Y él decía que con el tanque de agua, la pistola, que parecía la pistola de esta de cuando vas a la playa a jugar con tu hermano pequeño, y la luz roja, que la luz roja podía enfocar la silueta de un espectro. Y que con el pulverizador de agua marcarían la luz roja, el espectro, y con el pulverizador verían la figura. El Bobby, ni man y menos, es un aparato que va a llevar una luz muy fuerte, roja. Para mí, el rojo puede, en un momento determinado, señalarte la silueta de un espectro de un fantasma. Dos, tirando el líquido que vamos a llevar en los tanques, a la espalda, también pulverizando, también te puede salir la imagen. Y luego, eso lo vamos oyendo con el manetofón que va a ir conectado a la oreja en el mismo aparato y también una pequeña cámara de televisión que querría yo poner encima. Entonces, este tío se hizo muy famoso en Madrid, era madrileño, ¿vale? Porque a Roo City, las Crónicas Marcianas, y toda esta gente le dieron publicidad y entonces, él se aprovechó. Entonces, él fue a parar a la casa de Estefanía Lázaro a intentar ayudar a los padres porque decía que él veía, claro, evidencia de que había un fantasma allí. ¿Por qué os cuento toda esta historia? Porque esta historia, realmente en España, está catalogada como un expediente X, el único expediente X que hay en España, ¿vale? No hay más, ¿vale? Bueno, sí, hay algunos, como Jairo Blogs, pero no están catalogados todavía porque no sabemos si ponen el expediente X, expediente subnormal o expediente yo que sé, porque no tienen todavía nombres, o sea, no hemos encontrado nombres para catalogar a estos subnormales. Pero esto sí, esto realmente está catalogado como el primer expediente X en España porque fue el primer episodio que la policía no supo explicar que había. ¿Pero por qué cuento todo esto? Porque después de 25 años con documentales, con películas, como Verónica de Paco Plaza, Peliculón, ¿vale? Peliculón, Peliculón, que está ambientado en el caso Vallecas, han salido los hermanos de Estefanía a explicar que todo era mentira, ¿vale? O sea, estoy flipando porque estaba leyendo ayer El Mundo, ¿vale? Me lo pasaron por privado. Yo sé que este vídeo no va a tener muchas visitas, pero me sube a los cojones porque yo tenía ganas de hablar de este tema, pero como digo, los hermanos han dicho que todo era mentira, ¿vale? Que estaban abducidos por la madre, ¿vale? El padre era ateo, el padre no creía en estas cosas, pero la madre le decía vamos a sacar pasta de esto. Entonces, los hermanos han esperado que fallezca el padre, el padre ha muerto de cáncer, ¿vale? Después de muchos años ya era mayor el hombre porque recordemos que esto pasó a principios de los 90 y ya eran mayores, ya eran cincuentones, entonces han pasado 25 años, pues ponle que tuvieran 80, pero el padre ya ha fallecido, la madre está viva, pero ellos por respeto al padre estaban esperando que falleciera el padre para contar la verdad. Entonces han contado que la madre poco más era cuando vengan las cámaras de televisión decir esto o collejón va, entonces los niños tenían que decir eso. La famosa piedra que cae en el en el terrado fuera, la famosa piedra, la madre le dice a uno de los hijos que lo cuenta en la entrevista, que os dejaré la entrevista aquí abajo en el enlace y entráis, les cuenta que ellos vayan y tiren una piedra corriendo al patio y se vuelvan a esconder a la casa, entonces la policía, claro, estás ahí medio cagado siendo policía joven, y tal, y escuchas un ruido y ¿entendéis lo que os digo? El crucifijo nunca se llegó a mover, el mueble bar según dicen que se abrió solo y era porque había un montón de archivos y de álbumes familiares y hacían tope y a veces se abría, entonces ellos dicen que, como digo, era todo falso, que fue sobre todo Tristan Breaker, el que os he dicho antes que era un crack, bueno, era un crack porque era un friki que hacía reír, ¿vale? Que Tristan Breaker les decía a ver niños, esto cuando venga a las cámaras, si habéis visto que la puerta hace así, vosotros decir que hacía así y que ha explotado las bombillas, esto hay que reventarlo, entonces, me hace mucha gracia y pena a la vez porque yo he crecido con este caso, como digo, cuando era pequeño y era flaco, he crecido con este caso, me lo he creído porque Iker Jiménez ha ido dos o tres veces a la casa, le ha hecho documentales, Jiménez del Oso, uno de los más grandes parapsicólogos y estudiadores del mundo también ha ido, fue mucha gente famosa, fueron frikis también como Tristan Breaker, pero yo ya he ido a un punto que me lo creí, que digo, hostia, si ha ido policía y no han podido decir lo que ha pasado y se han cagado es que ha pasado algo y ahora dicen los hermanos que era todo mentira, que los niños lo pasaron muy mal psicológicamente porque es verdad que una madre te diga, oye, o dices esto, que has visto un fantasma o que se ha movido la puerta o te pego una paliza cuando se vayan las cámaras, los niños fueron maltratados por la madre, la madre era una farsante, la madre sigue viva y que es una pena porque era parte de la historia de España, ¿vale? Para mí era poco más, a mí me encanta mucho Cuarto Milenio, el tema de la parapsicología, el tema de los fantasmas, el tema, bueno, me gusta mucho, me da igual Iker Jiménez si está hablando de Egipto, o sea, me gusta mucho el misterio y todo el rollo, ¿vale? Pero me da mucha pena porque este caso era de lo más famoso que había en España y que 25 años después ahora digan los hijos la verdad, pues, pues a mí me da pena a mí me da pena de verdad lo intento contar la historia un poquito con humor para que no se haga pesado pero me da pena porque, como digo, era algo que yo tenía aquí dentro que era lo típico que cuando decías yo no creo los fantasmas, ¿has visto el expediente Vallecas? Pues mira el vídeo y luego decían, coño, pues había un tío, un policía que ha pasado unas pruebas psicológicas y ha dicho que era de verdad esto entonces dices, coño, a ver si va a haber algo, ¿no? Si voy a cagar un día o a mear y me va a aparecer algún familiar. Entonces a mí me ha dado pena que después de tantos años se descubra la verdad pero bueno, otro capítulo más en el famoso expediente Vallecas sé que este vídeo no va a tener muchas visitas lo sé porque yo sé que hay gente que dice pues si es que no sé ni lo que es expediente Vallecas y yo quiero que tú estés hablando del Rubius que hables de Jairo, etcétera pero me apetecía compartirlo me apetecía que este vídeo quedara en este canal si tiene visitas bien y si no también pero quería dar mi opinión os quiero a todos tener cuidado si hay fantasmas por la casa y una pena lo de Caso Vallecas porque la verdad es que me llegó muy fondo un besazo amigos os quiero y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!